Bienvenidos una vez más a Michoacán Intercultural, el día de hoy nos encontramos en Pátzcuero y vamos a ver la inauguración de la exposición de los trabajos de los chicos de arte y patrimonio cultural, donde hay muestra de gráfica, de creaciones artesanales y de música. Los invitamos a que nos acompañen. El día de hoy nos encontramos con Daira Sofía, quien acaba de interpretar un monólogo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre lo que acabas de hacer? Sí, claro. Bueno, soy estudiante de primer semestre de la licenciatura en arte y patrimonio cultural en la UIM y una de las materias que llevamos este semestre es desarrollo de la creatividad. El profe desde el primer momento empezó a hacer distintas actividades para ir quitándonos el miedo en el escenario, para desarrollar un poco más esa creatividad que todos tenemos. Como a mediados de semestre más o menos nos pidió hacer un trabajo final en el que implementáramos todo lo que aprendimos durante el semestre. Y al inicio fue un poco complicado porque todos mis compañeros ya son músicos, bailarines o demás y yo la verdad no sabía qué era lo que iba a hacer, pero desde siempre me ha gustado actuar. El reto era aquí hacer la obra porque yo nunca había escrito una. Entonces con el apoyo del profe Donato y de mis compañeros, de todas las actividades y demás, pues fue como que surgió la idea. Quería hacer algo irreverente, algo que no se viese de manera muy cotidiana o común y al mismo tiempo hablar sobre las experiencias que tuvimos como grupo porque la verdad ha sido un semestre fascinante. Entonces creo que la forma en la que se llevó, que es comedia, pero al mismo tiempo son temas serios y con un personaje que no esperarías que fuese de esa manera, pues fue como que el combo perfecto para llevar a cabo lo que quería. Perfecto, muchas gracias. Te felicitamos por tu interpretación y vamos a seguir viendo lo de tus compañeros. Nos encontramos con nuestra compañera María Luisa, quien es alumna de la Licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural. Platícanos un poquito sobre el trabajo que tú hiciste. Claro que sí. Bueno, pues mira, hicimos un trabajo en coordinación. Nos coordinó el maestro Oscar Daniel Chávez y esto se trata de sacar todas las virtudes en gráfica que podríamos tener, que las teníamos, que muchos ni sabíamos que las teníamos. Y esto fue a partir de un grabado en linoleo. Hicimos la impresión en grabado y bueno, pues el maestro Oscar Daniel decía que quería hacer un calendario, así que cada quien tomó como un evento importante de su pueblo, de su población y lo llevó a cabo en este, lo llevó hacia el, en gráfica a linoleo. Eh, imprimimos, lo volvimos calendario, eh, tercer año y este, y digo tercer semestre, quinto semestre, trabajamos en dos proyectos diferentes. Este que es el de tercer semestre, que es el pequeño, en el que vienen doce figuras sobre animales, flora y fauna, pues, de la región. Y este, y el de quinto semestre, que son situaciones particulares, especiales, festividades, elementos culturales, etcétera, de nuestros pueblos. Y bueno, pues, es una forma de reconocer el patrimonio cultural que tenemos en nuestro, en nuestra región. Y es un, quiero decirles que es un calendario de visión limitada y que cada pieza viene, cada pieza viene firmada por el autor, por, por, por cada uno de mis compañeros artistas. Y este, y también que, que, pues, está en un papel de muy buena calidad. Pues, esperamos que, que nos den más likes, ajá, que nos visiten muy seguido, pero sobre todo que vengan a la universidad, porque se, es una, es una institución maravillosa y que nos saca, este, toda la parte artística que a veces tenemos muy oculta. Muy bien, muchas gracias María y Elisa. Nos encontramos con nuestro compañero Alexis, quien es estudiante de la licenciatura y nos va a platicar un poquito sobre los diseños que creó en este semestre. Hola, este, mi nombre es Alexis, soy de la carrera de Arte y Patrimonio Cultural con la rama de diseño artesanal. En las carreras, en la carrera y durante, durante las materias vamos aprendiendo diferentes formas de diseño, como por ejemplo, combinando las ramas artesanales. En este caso diseñé una playera, una playera que, que tiene punto de cruz, ya que en mi comunidad se trabaja el punto de cruz. Este, y también es, es padre combinar, este, hacer diversas cosas con, ya sean artesanías que estén desde nuestras comunidades o comunidades vecinas. Los invito para que se acerquen a la universidad, a la intercultural, para que, para que chequen, se acercan, se entren más a la cultura, a, a nuestra, a nuestra lengua también más que nada. Bueno, creo que es todo. Vamos a mostrarla, para que la vean, qué bonito trabajo. Háblanos un poquito de la técnica con la que está elaborada. Bien, como ya dije, es una técnica de punto de cruz que se trabaja en mi comunidad de San Francisco Pichátaro. Este, en este caso representé el venado. El venado, pues, como en otras comunidades, también, este, este, se representa por el corpos, por otras, otras, este, otras fiestas, perdón. Sí. El material es madeja, no es, este, estambre. En este caso usamos madeja, ya que la madeja tiene un poco más de brillo que el estambre. En tanto a la tela usamos telar y manta prelavada. Muy bien, muchas gracias, Alexis, y felicidades por tu trabajo. Sabemos que la artesanía, poco a poco, está quedando, le está ganando el objeto industrial. Entonces, aquí la temática que nos propusimos fue, este, el juguete tradicional, ¿no? Que, poco a poco, se está convierto en un objeto decorativo y ya los niños no juegan con él. La idea de aquí es que ellos, este, mejoraran un producto en la forma de, 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 de un objeto lúdico para que atraiga al niño y también en la forma didáctica que le pueda desarrollar el intelecto y también, este, la, por la, la parte motriz fina o motriz gruesa. Entonces diseñaron, este, rediseñaron artesanía dándoles otros atributos, ¿no? De artesanía local. Y, bueno, este es todo el trabajo que se presenta acá en la licenciatura. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y, ¿cree que sea conveniente hacer una invitación para que vengan más alumnos a la UIP? Ah, por supuesto, y los invitamos primero a que conozcan todos estos trabajos para que se animen, para que vean el potencial que se tiene toda esta región del, en el caso del diseño artesanal, de la propia artesanía y de la música tradicional. Es una carrera vanguardista, estamos a, a nivel, este, de las otras licenciaturas y es una carrera que innova y es única en México, Latinoamérica y yo creo que del mundo. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Hemos terminado por hoy un capítulo más de Michoacán Intercultural. Te invitamos a que nos sigas a nuestras redes sociales y compartas nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que sigas aprendiendo más sobre la diversidad cultural de nuestro estado. ¡Gracias! ¡Gracias!